Hola a todos ustedes. Como siempre estoy aquí de nuevo para mostrarles mi progreso en el idioma, el español. Pues he estudiado el español ahorita por nueve meses y no voy a parar, honestamente no voy a parar. Pues ahora lo que pasa es tengo tantas ganas, no sé, tantas ganas para viajar a todos los países hispanohablantes y por eso no puedo esperar para el coronavirus a término porque mi plan es viajar, viajar, viajar y documentar mi progreso o mis viajes y mis conversaciones con la gente afuera de mi país para mostrar y para darme cuenta que el mundo es grande, el mundo es más que yo pensaba y todo. También para mostrar mi progreso esto me gustaría compartir una historia que es algo que me pasó hace dos días. Pues estoy tratando de comprar una casa en mi ciudad y tuve que buscar por un inspector de casas. aquí es mandatoria, mandatoria creo o es necesaria, ¿no? Necesario, tenemos que hacerlo. Y pues al final le hablé con un hombre y que fue, que fue, que fue, lo siento que fue el inspector de la casa mía. Y pues muy, muy tranquilamente él dijo, pues sí, 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 no puedo esperar por mi viaje a Brasil. Y me di cuenta como, ¿usted viaja? Así, ¿no? ¿Usted viaja? Y él me dijo tantos, tantas historias de sus viajes afuera de los Estados Unidos en todos lados del mundo, de Japón, de Venezuela, de Colombia, de México, de Costa Rica, de la República Dominicana, de Cuba, de África, de todos lados en el mundo, ¿no? Todos lados. Y eso fue algo que, mi mente está como, creo que la palabra es brillante, estaba, mi mente estaba brillando, ¿no? Como, o no sé si puedo usar la palabra brillar así, pero no sé. Me puedes decir si fue correcto o no. Pero, en fin. Eso es algo que quiero hacer tantísimo. Quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar. Y he viajado, ¿no? Pero no con esta habilidad que tengo ahora, ¿no? Es como, porque cuando viajé a Puerto Rico, México, ¿no? Solo, solo iba a lugares tan turísticos y no podía hablar con la gente realmente, ¿no? Estaba, yo estaba un gringo normal hablando inglés todo el tiempo y sí, sí, sí. Fue un poco, yo, 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 fui un poco ignorante, un poco, ¿no? No, no en un sentido malo, pero mi mente estaba cerrada. Eso es, eso es mi punto. No sé, no sé qué, qué debo hablar, pero creo que mi plan, mi plan, muy pronto, muy pronto, cuando puedo, es, es viajar, es viajar. Porque quiero experimentar con el mundo, con el mundo y hacer amigos nuevos en lados de frentes y todo, todo, todo. Pues, si puedes, si me puedes decir mis errores y cosas y si me puedes decir, o ustedes, si me pueden decir, ¿qué debo practicar más? Porque ahora todavía uso libros de gramática y cosas así, pero necesito saber qué, qué, qué debo enfocarme, ¿no? En mis estudios, porque estoy aprendiendo mucho, mucho, mucho vocabulario, mucho vocabulario de un podcast, se llama After Work en Español, en Español, y eso me ayuda tanto, pero y How to Spanish Podcast, y hay muchas, ¿no? Muchos, muchos, pero necesito buscar para cosas, estoy así, ¿no? Ahora, ¿no? Aprendiendo palabras nuevas poco a poco, pero mi progreso no es como antes, como muy, muy rápido, no, rápido, pero me entiendes. Pues, sí, sí, sí. Pues, gracias, y trató de, trató de grabar videos para mostrarles mi progreso adentro de una conversación, adentro de conversaciones, pero no quiero molestar a mis tutora, tutores y tutoras, es un poco molesto, ¿no? Es como, ¿puedo grabar? ¿puedo grabar? ¿puedo grabar? Es como, ah, tranquilo, 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 ¿no? Es como, es un poco raro, pero si puedo, voy a grabar mis, mis, mis conversaciones, más, más de mis conversaciones, y también, cuando puedo, cuando puedo, espero al, al inicio del, del año 2021, puedo viajar, y estoy yendo a muchos, muchos, muchos países, si puedo. Ah, pues, gracias, 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 y voy a buscar en los comentarios para consejos para mí. Gracias, chicos, gracias.